Es aquí, es aquí, mira. Cuando, 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 cuando abran las puertas, abre la puerta, agárrala bien, porque el viento está bien fuerte, eh. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ¿y qué es el ojo del águila? Ese, 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 el ojo del águila, ese. Ajá, hay que ir ahí. Mira, hay candaditos, mira. Hay candaditos, mira. Hay candaditos. Oh, está lleno de candados aquí. Wow. Wow. Ah, eso es el ojo del águila. ¿Qué? Vete. Vete, pues. Alímate. Ay, qué rico. Por favor, por favor. Por favor. Sí, sí, los candaditos. Bueno, más que hermosa vista. Vale. Marc, lo puedes. Ay, qué rico. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, los bandos. No, yo no tengo greña. ¿Eh? ¿Ya no bajó? ¿Cuál se pasa? Agárrate bien, agárrate bien. Mira, la lagrilla del aire que es aquí. Así de todo. Esa es la bestia. Esas cosas son enormes. A ver si de regreso puedo afilar una. No puedo entrar porque está todo lodoso y se patina la rueda de la camioneta. Mira, son enormes, son unos monstruos. Y ese es el nido del águila, la hoja de águila. Aquí estamos con un burrito y un cafecito. ¿Ya viste que me puse la bolsa que me regalaste? A ver, amiga. No te veo. ¿Qué traes puesto? Ah, sí. Mi cuello alto. Sí. ¿Está libre? Libre, libre, libre. Just a ver. Con tanta de traerme el perrito. Gracias.